El volcán Hay dos maneras de llegar al volcán. Podemos irnos por la entrada de Ensenada, que es bien bonita, ahí está el parque. La idea es llegar bastante arriba, especialmente a una hora, donde la temperatura es un poquito mejor. Ya donde la luz está un poco más bajo, pega a un color más cálido, y a una altura donde también cada hora que acá llover, y está recién saliendo el sol, vamos a tener mucho, mucho brillo. Yo creo que tenemos que ir investigando, la idea es darnos una vuelta grande, nos vamos en la camioneta, subimos todas las cosas arriba, nos damos la vuelta grande, y si no nos gusta, después nos vamos por cascada. Ahí también está la cascada, que es súper bonita, grande, y en esta época tenía mucha agua. Y después nos damos la vuelta al lago nomás. Vamos, vamos. 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 Vamos.